No te quepa duda, sabes y es cierto Que como a ti amas nadie, jamás amé Que te entregué completos mis sentimientos Y que fui siempre tuyo, eso lo sé Que no te quepa duda antes de irme Porque tú así lo quieres y yo sé por qué Pero no tienes alma para decirme Y yo de ningún modo me quedaré Permite que me vaya, no digas nada Guardemos el recuerdo de lo que fue Y cuando te pregunten por mí les dices Que con otro cariño eché raíces Aunque en el fondo sepas que mentiré Diles que en otro cielo yo habría mis alas Y que en brazos ajenos yo me enredaba Que mientras tú me amabas yo te olvidé Por favor no les digas Que me engañaste No se te ocurra nunca decirles que Miraste, miraste en otros ojos y te quedaste Y te quedaste Lo que fue Y cuando te pregunten por mí les dices Que con otro cariño y te quedaste Que con otro cariño eché raíces Que con otro cariño y te quedaste Enredaba Que mientras tú me amabas yo te olvidé Dile a quien te pregunte No digas nada No digas nada No digas nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de albas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que te enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Y esa vez enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Si me basta. Y esa vez enamorada. Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Con que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi aguada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi aguada Solo está mi aguada Solo está mi aguada Cuando me miras, no sé explicarlo, yo no podría Cuando tu alma rosa la mía, mil mariposas pueblan mi vida Y ni se diga si me acaricias, me enciendes todo, me resucitas Tienes el arte de despertarme, de hacer que viva, de levantarme Tomas mis sueños y los elevas con esa boca Cuando me anhelas, le pones alas a mis deseos Y me remites directo al cielo Eres tan mío, y soy tan tuyo Pero no estamos, a eso ninguno Estás conmigo, porque tú quieres Estoy contigo, porque me sientes Y ni se diga si me acaricias, me enciendes todo, me resucitas Tienes el arte de despertarme, de hacer que viva, de levantarme Tomas mis sueños y los elevas con esa boca Cuando me anhelas, le pones alas a mis deseos Y me remites directo al cielo Vientre con vientre, playa y arena Ola que abraza, sol que me quema Sin ti la vida, sabe a desgana Contigo todo Y sin ti nada Ola que abraza, sol que me quema Tal vez quieras volver Tal vez quieras volver Tal vez quieras saber Si todo sigue igual Si aún llora el corazón Por ti, por ti Aunque presiento que Ni tú, ni yo Volveremos a ser Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Tal vez quieras volver Que más quisiera yo Y encender otra vez Lo que el tiempo apagó Lo que el tiempo apagó Ni ese beso sin fin Ni ese beso sin fin Donde todo se da Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir A tibia soledad Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Ya no seré Ya no seremos más Ya no seremos más Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti, sin ti Tal vez quieras volver Tal vez quieras volver Yo siento un día Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra Lágrimas Y me arrepiento Y me arrepiento Y me arrepiento Si veo caer tus lágrimas Y me arrepiento Y me arrepiento Lágrimas Lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas 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 La palabra fiel de tu amargura, lágrimas. La verdad final que tú no ocultas, lágrimas. 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 Regresa a mí, no me dejes tan solo. No me vuelvas la cara después de que todo te di. Lágrimas. 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 se termina que a veces es preciso una mentira que a veces hay pereza en nuestras manos si ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle si 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 te quiero con el corazón tu serás para mí yo tu amor si 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 te quiero con el corazón tu serás si 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 ya sé que el tiempo es algo que se va que no lo para el llanto ni la risa que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos si si ya sé que estás cansada de esperar ya sé que han florecido tus medidas ya sé que estás amándome a escondidas ya sé ya sé que estás ya sé que estás enamorada si 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 te quiero con el corazón tú tú serás para mí yo tu amor si 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 te quiero con el corazón tú tú serás para mí yo tu amor si 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 te quiero con el corazón tú tú serás tú para mí yo tu amor si 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 te quiero con el corazón nos ya un pasado pasado no me interesa si amé, sufrí y lloré todo quedó Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas. Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Solo que hoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Soy feliz. Hoy ya no te he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Hoy ya no te he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Cada camino que tomo, me lleva a ti. Cada paisaje que cruzo en soledad, cada mañana cuando amanece y me despierta el sol. Cada rincón, cada rincón del mundo, me habla de ti. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. Esta canción, me hablan de ti, los libros que olvidaste en un rincón, y el sol de otoño que se va, esta canción canción llamada soledad. Cada minuto de vida vivo por ti, y en cada ausencia muero un poco más. Y en cada vez que no nos vamos, y en cada mes de abril, cada rincón del alma, me habla de ti. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. Esta canción, me habla de ti, esta canción llamada soledad. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. Esta canción llamada soledad. Esta canción, me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. Esta voz pequeña se ha velado, ¿quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? ¿Quién se quedará junto a mi corazón? ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal cuando mi telón haya bajado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Serás mi tiempo para recordar Tú serás mi último conversador El último viajero de mi tren Mi última estación ¿Quién al despertarse una mañana Cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador Serás mi última canción de amor Tú serás mi último conversador El último viajero de mi tren Mi última estación El último viajero de mi tren El último viajero de mi tren El último viajero de mi tren Acuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete de ese miedo Que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mí No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días llegar al fin Fuega llano yo de amor Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia Por el dictamen De mi reloj Corramos son las nueve, amor Pero todos en reto Nos dos miramos al espejo Y un beso tierno Marca el adiós Te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días llegar al fin No es un rato que pase así Acuesta lloviendo amor Aquí no sopla el viento Ven Dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete ese miedo Que te hace temblar hasta los pies Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le toqué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Castándome la piel en recordar su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Castándome la piel en recordar su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Llorando sin podérmela Llorando sin podérmela Llorando sin podérmela Forma No la quisiera lastimar T sneak� T El T Nunca sabré si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena o si alguien te robó todos los besos o si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno o si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento en las hojas que cubren los parques en otoño en el banco de piedra de algún rincón sombrío y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece al despertar gozoso de la naturaleza en el claro de luna de mis noches en vela y en la distancia yo te amo Te amo Nunca sabré Si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío O si vives feliz como sin nada jugando a descargar jugando a deshojar la primavera ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿No me quiere? ¿Mientras alguien espera? ¿Espera? esperando tenerte para saber de ti para quererte Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra de algún rincón sombrío Y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece Al despertar gozoso de la naturaleza En el claro de luna de mis noches en vela Y en la distancia yo te amo Te amo ¡Gracias! El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Y ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver Sonreí, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él su corazón No vendrá en la espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y ella gritó, no señor, ya lo ven Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó no señor ya no ven Yo no estoy loca Yo estuve loca ayer pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la paz Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar Pero el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz Y el que ama sufrir Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Les veo oír Poniendo en la mirada el corazón Caminan lentamente y al reír Murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír Les puedo oír Debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía Vamos ya Que huele a primavera Mi jardín y el corazón Mi jardín y el corazón Se llena de ansiedad Gritan al sol Que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón Quieren sentir amor Quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel Que nace a flor de piel Cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así Vivir así Les veo oír Cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar Por qué esconder la dicha en un jardín Por qué ocultar un beso y sonrojar Por qué dejar el parque Si es abril Les oigo hablar Por qué dejar el parque Si es abril Si es abril Si todos pusiéramos Un grano de arena Si todos pusiéramos Un grano de arena Para cuidar al mundo Para salvar la tierra Si todos pusiéramos Un grano de arena Si todos pusiéramos Un grano de arena Si todos pusiéramos Un grano de arena Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena El cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos pusiéramos un día en la conciencia Si todos pusiéramos un día en la conciencia De tantos que la insultan, de tantos que la infectan Si todos pusiéramos un día en la conciencia Para salvar la vida de la naturaleza De tantos que la matan con tal indiferencia Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena El cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos sintiéramos un poco de pena Si todos sintiéramos un poco de pena Por tantos niños solos, con hambre en esta tierra Por el plato muriendo, por el agua enferma Si todos sintiéramos un poco de pena Si todos sintiéramos un poco de pena Por los ríos, los mares, el valle, la estepa Las selvas, los lagos, el desierto y la arena Los cielos, las nubes, las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta Si todos pusiéramos un grano de arena Si todos pusiéramos un grano de arena Y casi nadie quiere poner granos de arena Si me enredo contigo Lo haré como la hiedra a la pared Si te enredas conmigo Lo harás de la cabeza Hasta los pies Si me enredo contigo Lo haré beso tras beso Hasta la piel Si te enredas conmigo Te enredas de verdad Piénsalo bien Y enredados iremos Tu sombra con mi sombra Enredadas también Enredando la vida A tu vida y mi vida Mientras pasa Mientras pasa Mientras dura Mientras dura De este mar El va y ve Si me enredo contigo Si me enredo contigo Seré dentro de ti Como tu ser Seré tu único hombre Y tú solo mi única mujer Y enredados iremos Y enredados iremos De este mar El va y ve De este mar La noche Tu luna Yo la arena Tu mar Yo la sombra De ti Tú el sol Yo tu amante más fiel Y la sed De tu fuente de amor Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Y siempre vivir Y yo morir Y yo morir 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 Por ti La copa De vino Yo borracho Por ti Por ti Por ti Yo guitarra Y tú Mi canción Tu distancia Y yo Ya lo ves Siempre cerca de ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Siempre vivir Y yo morir Y yo morir 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 Por ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Siempre vivir Y yo morir 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 Por ti Morir Por ti Morir Por ti Morir Por ti Gracias por ver el video. Pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, quizás será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos. Y los otros partirán después que yo, lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá, y será, será lo que será. Amor mío me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, amor, te lo prometo, amor, amor, te lo prometo, como y cuando yo no sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, Y una niña de mi pueblo soñará. Amor, amor, te lo prometo. Olvídame si puedes olvidarme, aunque será difícil borrar del corazón tantos momentos colmados de ternura, tanta belleza, tantas noches de amor, tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz, y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvídame si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. Olvida tú si puedes, 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 olvida tú si puedes. Derrochando el amor, fue tan hermoso y tan irrepetible, tanta belleza en un beso de amor. Tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz. Y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, intentalo otra vez. Olvida tú si puedes, porque yo no. Olvida tú si puedes, intentalo otra vez. Olvida tú si puedes, intentalo otra vez. Volveré de nuevo a pisar en tu asfalto, donde tantos dejan sonrisas y llantos. Los unos por verse felices llegando, y los otros por irse el adiós dibujando. Volveré de nuevo a pisar el recuerdo, aquel cuando niño te dejé llorando. Y el rostro de madre sufriendo en silencio, será de alegría por verme llegando. Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia, donde mis amigos un día me llevaron. Siempre preguntando cuándo nos veremos, y aquella pregunta sigue en el espacio. Volveré de nuevo a mirar el pañuelo, que de tan lejano se volvió pequeño. Temblando en la mano de aquel primer sueño, de aquel primer llanto de mi amor primero. Volveré de nuevo, viejo andén querido, cuando de sorpresa me invente un regreso. Y sonreiremos, y sonreiremos porque al fin los años, como viejos amantes, volverán a vernos. Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia, donde mis amigos un día me llevaron. Siempre preguntando cuándo nos veremos, y aquella pregunta sigue en el espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé que de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbrará ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Ellos se van, como siempre se van, y tú, te quedas con tu amor. Y te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la sangre. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recordando su niñez, tras el cristal del comedor, y luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños. Los niños, que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Música Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Música 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 He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro, que llevaría su hijo, como las aves, a las estrellas, a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Música 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 Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu piel, clavaste tu piel, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Música Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, que alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo, me cuesta tanto creer, que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón, y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar, y hacerle daño. Música 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 Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgara día y noche, sintiéndose, Soñador y picote, soñador y picote, porque ataste mi piel, a tu piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, Música Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema, Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, Eres tú quien aún me tiene enamorado, Eres tú, solo tú, Eres tú, solo tú, Nada No hieras ya más a mi amor, No juegues con mis sentimientos, Tú sabes lo que por ti siento, Lo que llevo dentro de mi corazón, Me embrujas al mirarme yo, No sé qué hacer si no te tengo, No abuses de lo que te quiero, Lo que yo daría por ser tu calor, No atentes con mi voluntad, No pruebes para ver qué intento, No pretendas de mí un momento, Yo no soy el rato de pasar no más, No te quedas junto a mí o te vas, De lo que te sobra no quiero, Ya sabes que por ti me muero, Pero todo entero, Nada por mitad, Y no me vengas por favor, Diciendo que hay que darnos tiempo, Amarse no es cuestión de tiempo, Sientes o no sientes, Eso es el amor, No intentes con mi voluntad, Ni pruebes para ver qué intento, No pretendas de mí un momento, Yo no soy el rato de pasar no más, Te quedas junto a mí o te vas, De lo que te sobra no quiero, Ya sabes que por ti me muero, Pero todo entero, Nada por mitad, Nada por mitad, No te voy a dejar, Por favor, Oh no, No, Don de puede ir, Puede estar herido, Pero no, No morir, Puede estar cansado, Puede estar encadenado, Quizás es de dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás puede estar perdido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor Los enamorados Son dos manos unidas Una cita en la calle Una espera impaciente Dos palabras amantes Son un beso en la lluvia Sin pensar en mojarse Ilusión prematura De volar para amarse Los enamorados Se mueren de amor Entre la penumbra De su yo interior Los enamorados Son un beso en flor Dos alegres notas En una canción Se vuelven amantes Y rompen y rompen la flor Y se quedan presos Tras rejas de amor Llanto interminable Llanto interminable Si uno de los dos No llega la cita No llega la cita en alguna ocasión Los enamorados Los enamorados Se mueren de amor Entre la penumbra Los enamorados De su yo interior En una canción Los enamorados Los enamorados Oria-jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!